Desde la Academia Internacional de Agiografía, les habla Daniela Bertolini. Queridos amigos, Santo Domingo Sabio nació en Turín, Italia, en el año 1842. Sus padres eran muy cristianos y le dieron una muy buena educación, y dada su buena preparación, se le permitió comulgar a la temprana edad de 7 años. En ese momento, Domingo decidió que sus mejores amigos serían siempre Jesús y María, y se prometió a sí mismo, antes morir que pecar. A los 12 años, su padre se lo presentó a Don Bosco, y el niño le preguntó, ¿para qué sirve esta tela? Y Don Bosco contestó, para hacer un buen traje y regalárselo a nuestro Señor. A lo que el niño dijo, pues yo soy esa tela, y usted el sastre, hagamos ese traje. Y así entró al colegio de Don Bosco llamado El Oratorio. Don Bosco le enseñó que para ser santo, no hacen falta grandes penitencias, sino cumplir la voluntad del Señor y servirle con alegría. Domingo tenía su genio, y arrebatos propios de la edad, pero tanto se esforzó ese pequeño apóstol que Don Bosco decía, Domingo lleva más almas al confesionario durante sus recreos, que los predicadores con sus sermones. En sus estudios, era siempre el primero, y se desvivía por ayudar a sus compañeros, los aconsejaba, los corregía, los consolaba, pero una vez que vio a unos con una revista sucia, se las arrebató y rompió en mil pedazos. Su amor a Jesús y a la Santísima Virgen era extraordinario, y apenas despertaba, volaba al Sagrario a visitar al que él llamaba, el prisionero del altar. Y el Señor le premió estos amores con gracias y carismas muy especiales. Él quería llegar a ser un sabio y santo sacerdote, pero enfermó. Y cuando se acercaba a la muerte, abrió los ojos y dijo, ¡Qué cosas tan hermosas estoy viendo! Y la Santísima Virgen viene a llevarme. Y así expiró. Era el 9 de marzo de 1857, y tan solo tenía 15 años. Pío XII lo proclamó santo el año 1954. Santo Domingo Sabio desde el cielo, ruega por nosotros.